Música Música Mkatho, nanchunena, nivoyano ndopoku ndo wakiwata naira naunituku yeduarekiri mbango yotudu nkomeo, unipetuwa finiasi imana, tukeritu redira tukela kebyachara yege kwa ndeka, kwa ndeka, kwa ndeka naunituku yうakara yegeisha mbuikibasha kuwoodi nara kwa ndeka, kwa ndeka, kwa ndeka, realized nothing hoy a las relaciones de los más grandes que estátando v大家都 en los lugares laоты cukierrujados a la tarea of Yaho y aquí en el que te lo walkedan en el primer lugar en el primer lugar en la altura del gobierno para que se accedan a la tarea en el lugar en el lugar en la primera en las t-sertas y en la t-shirt y en la t-shirt es como hacer los que te vio y de la tarea de la tarea es como hacer El proyecto de la Iglesia 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 de los Santos de los Santos de los Últimos Días que es que se le dió con cargando. Pero si no tiene nada que se le dió. Algo voy a descanso en la casa. Los trabajos están en la misma misa, P since he visto desde la casa, la gente lo llama a la casa. Son computadoras tienen un montón de cosas que se pierdas. Son entendemos que se les alinean a la casa. Si muy bien nos ayuda de la casa, nos ayuda a un ambiente relacionado con la casa. Podemos habernos algún debate La gente no tiene nada, no tiene nada. y la gente que nos hacía en la casa. y los desafíos de los clientes. En la primera silla no está en la ciudad perfecta. En la primera silla no está en el sector como ditembre. El ente de la comisión el ente en la ciudad perfecta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nacumanianda uchinda nipurabu indene ya nguye Na utila kira kituma aumba kwe dira agita na mpire na kona customers Anto bea kui barugulete baba inge Lakinu otu chiumete kwe tanambere Kato dida yato ya toa abadidiri anguwe kualite Na toa chao katoa vera uma Ya toa nguwe kwe kajo kia ntukwithano toa muere ntukwithano Tote mua eja to muere ya jilaza inge Na itu ije tedira ntukwe u toa muere uma ini utu dida ya Ari nguwe ni mutavetiye Niklas na utila buibombe kiete Nontu kinyana andi kiete antoko lokira nguwe Nguwe ni mbeta kwe dente ya nontu ni mdere la lenti Ni mdome dhe linyana Nchi omete indomba nyako andi kanto nabakomba kwe tawajitani anja chiao Aru gendo ruru ongwari Ni ate aru idrite lukari Dambere indi kwe tanda wana dajema ni amdome mbombe tana kupulinti nguwe Tua dida ilia streeti nena utu emakaira antu Anto andi macho ni Gwena streeti nena Guma hui tawambe agweta tawatu alugurao Obichi Ebeneza kolindo Tawakarangau tawakarangau Guma hui ange tawajakwe jako tawama tawaja Ntotele agamumtu keringa Eric Angu gue ingue kwe katereka No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.